Por los momentos vividos te amaré, por los años de locura te amaré. Te amaré, porque pintarás mi vida crema y rojo todo el día, por Lolo y todos tus hinchas te amaré. Por los viajes recorridos te amaré, por todos los que se han ido te amaré. En la buena y en las malas, crema no me importa nada, por los noventa contigo te amaré. Dale ui, dale ui, cantarán nuestros recuerdos, dale ui, dale ui, hasta el último momento. Dale ui, dale ui, dale ui, dale ui, dale ui, porque así lo he decidido. Y dale ui, dale ui, porque somos el más grande, te amaré. Por nuestra garra y coraje te amaré, porque el día en que yo muera. No quiero, no quiero. No quiero llantos ni flores, solo quiero un trapo que tengan tus colores. Dale ui, dale ui, cantarán nuestros recuerdos, dale ui, dale ui, hasta el último momento. Dale ui, dale ui, dale ui, dale ui, cantarán nuestros recuerdos, dale ui, dale ui, hasta el último momento. Dale ui, dale ui, dale ui, dale ui, porque así lo he decidido. Y dale ui. Dale ui, dale ui, cantarán nuestros recuerdos, dale ui, dale ui, hasta el último momento. Dale ui, dale ui, dale ui, dale ui, porque así lo he decidido. Y dale ui. Gracias. 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 Para empezar el programa queremos nosotros, los hermanos e hinchas del Universitario de Deportes, rendir un homenaje eterno hasta el infinito a nuestro hermano Peluca, Emanuel Noé Guerrero Romero, que lamentablemente el fin de semana pasado dejó de existir, ¿no? En realidad estamos muy conmocionados porque los que lo conocimos y los que no lo conocieron pueden saber y saben que fue un joven de 21 años, muy hincha de la U y muy conocido, muy querido por todos los grupos, las asociaciones que conforman el Universitario de Deportes. Y no queremos dejar de pasar este momento para invocar a toda la sociedad en general que la violencia no lleva a nada, ¿no? Y prueba de ello es que esta lucha, este bloque de lucha que exigía justicia para el universitario ha dado un gran paso, ha tenido una gran gesta en poder recuperar de las manos de la quebrada constructora el Club Universitario de Deportes, ¿no? Y lo hicimos sin violencia, lo hicimos con la cabeza fría y con el apoyo y la unión de todos los hermanos. Así que lo que ha caecido el fin de semana esperemos que no vuelva a repetir, porque no se vuelva a repetir, perdón, porque perder un hermano de la manera tan, disculpen, tan cobarde y tan vil en la que se peor la vida de nuestro hermano Peluca, la verdad es que nos llama a todos a la reflexión, ¿no? Y nada, este programa se lo dedicamos a nuestro hermano Emanuel Noel Guerrero, Romero más conocido como Peluca. Como la fusión tiene que continuar, hermanos, el día de hoy tenemos un buen programa. Desde ya le queremos comentar que Jan Ferrari está ingresando en unos minutos, porque justamente acaba de ingresar Jan. Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Te deseo la palabra, Jan. Justo recién hemos ingresado el programa y está en la presentación y nada. Te deseo la palabra para presentar este programa y como tú sabes y lo hemos conversado, este programa está dedicado a nuestro hermano Peluca y a todos aquellos hermanos que del cielo nos apoyan y nos alientan. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Un gusto saludarlos. Recién acabo de llegar de la oficina. En la uno se para, no hay forma de parar. Es realmente duro, ¿no? Tratar de equiparar un poco las cosas, ¿no? Con todo lo que se ha encontrado y, bueno, con todo lo que hay que trabajar para poder un poco estabilizar, pero es pues esto de nunca acabar, ¿no? Así que los esfuerzos los estamos haciendo a diario. No paran las reuniones, no paran las cosas que uno tiene que ir desarrollando, haciendo, ¿no? Pero bueno, acá estamos, en la lucha, tratando de estabilizar todo esto y de solucionar los innumerables o la cantidad de problemas que hay dentro de la institución. Qué bueno, que ahí la estamos sacando a flote, ¿no? O sea, yo entiendo, la gente felicita, las calles, que se ven los cambios, que se ven, ¿no? Las mejoras, pero ya me comienzan a ver un poco más con el pelo blanco. Ya me comienzan a ver con las ojeras, ya me comienzan a ver... Con unos años más. Sí, así, ¿no? Bueno, vamos a seguir en la lucha, peleando para estabilizar al club. Claro, es parte de... Ya, a ver... Sí, nuevamente agradecemos tu presencia en este programa. La verdad es que existen innumerables preguntas por parte de los hinchas y del mundo crema, pero sí, hay que reconocer, los cambios se están dando, y claro, tampoco podemos exigir que de la noche a la mañana universitario pase a ser, pues, en Islandia, ¿no? Evidentemente, universitario ha estado en un proceso donde nos han tenido secuestrados, y el EDOI, al menos tenemos la transparencia que es lo que siempre se ha pedido. Entre los puntos, Jan, que tenemos y que vamos a preguntarte el día de hoy, resaltan básicamente cuatro, ¿no?, que yo creo que van a acopar todo el programa, pero el hincha pregunta, entre todos los temas, que tenemos el tema societario, el tema del apoyo a los hinchas, hay un tema que le interesa, no solamente por el tema judicial, sino por el futuro, respecto a nuestra piel, a nuestra camiseta, el tema húmulo. Me gustaría que nos expliques cuál es la situación, a grosso modo, la situación judicial, por ahí hemos visto que hay una penalidad no muy barata, ¿no?, relativamente importante, y cuál es el estado de este, digamos, de este problema legal, ¿no? Me gustaría que nos expliques para que todos los hinchas tengan en claro qué es lo que va a pasar con el tema húmulo. Sí, bueno, esto es difícil de explicar porque hay un arbitraje por medio, ¿no? Hoy está en el Poder Judicial el informe final, ¿no?, la respuesta final, digamos, ¿no?, por parte del Poder Judicial, porque este es un proceso que ha abierto dos procesos más dentro de este conflicto, ¿no?, dado que de manera arbitraria se rompió un contrato, claro que inicialmente por... el argumento es incumplimiento de algunos puntos dentro del contrato, pero eso pues no te daba, ¿no?, o al menos lo que se indica dentro del proceso es que no ha habido, pues, un argumento consistente para poder resolver el contrato que se tenía con Humbro. En ese proceso aparece Marathon, se hace un contrato hasta el 2025, y bueno, y ahora, pues, todo está en manos del Poder Judicial sabiendo que en una primera instancia hay una nulidad, ¿no?, del proceso como tal, pero luego, pues, ha pasado a una segunda instancia y ahora, pues, ese arbitraje, pues, definitivamente va a traer consecuencias que al final siempre van a ser perjudiciales para el club, ¿no?, o sea, lo que hizo, me parece, fue Moreno, ¿no?, el que se atrevió a hacer esta situación, ha generado, pues, esta contingencia y uno de los puntos es bien complicado porque hasta podría, o sea, se podría llegar a tener a dos marcas de ropa activas dentro del club, ¿no?, o sea, digo esto como al parecer, ¿no?, entonces eso, pues, es hasta gracioso, ¿no?, o sea, porque el club al final va a tener que de alguna manera, pues, llegar a algún tipo de acuerdo con alguna de las marcas para poder finiquitar o pónganle la palabra que crean conveniente, ¿no?, para poder, para dar por terminado o concluido ese acuerdo y poder quedarse con la otra marca, ¿no?, porque al final es una de las posibilidades que se presentan, entonces es realmente, o sea, las administraciones, la verdad que han generado una cantidad de contingencias en muchos casos y este, pues, es uno de los casos emblemáticos, ¿no?, que tiene el club por este manejo de cómo lo han hecho y hoy en la situación que se encuentra el club, pues, es hasta ilógico pensar que podría darse esta situación de tener a dos marcas activas, ¿no?, para el club, que evidentemente uno va a tener que solucionar ese problema que han generado otros, ¿no? Jan, queda claro, independientemente del tema judicial, y acá hay un tema o un punto que sí nosotros rescatamos, ¿no? Este tema de los pasivos ocultos o contingencias que van a ir saliendo, no nos quepa la menor duda, pero respecto al tema de Umbro, es un claro ejemplo, porque este es un tema emblemático de que las anteriores administraciones entraban, hacían lo que querían sin importarles lo que iba a pasar al mediano o largo plazo, ¿no? Y es algo que sí estamos viendo que esta administración no lo está haciendo. Ustedes están dando pasos pensando en hoy, en el mediano y en el largo plazo. Y eso... Mira... Sí, 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 Jan. Disculpa que te interrumpa, Bamber, pero... Son 261 casos aproximadamente judiciales, donde aproximadamente 190 casos son laborales. Son laborales. Y eso, ¿qué te indica? De que las administraciones han ingresado sin medir consecuencias y sin pensar en las contingencias que podían originar en base a la cantidad de despidos arbitrarios en función a... Ah, como tú eres de la otra administración, te voto. Sin medir absolutamente nada del desempeño profesional de cada persona. Nada. Entonces, eso es lo que al final, tú sabes, tú eres abogado, un despido arbitrario, sin causal, ¿cómo termina el tema? Te vas a Zona Fil y terminas ganando la demanda. Esa demanda, que demora un promedio de un año, año y medio, ¿a quién se la terminan pasando? Al administrador de turco. ¿No es cierto? Evidentemente al club. Entonces, en esa situación es la que hoy nos encontramos porque nos estamos encontrando con despidos arbitrarios desde el 2012. Entonces, tenemos ahí un cuadro de cuántos casos hay y son el del 2017, me parece, alrededor, sí, el 2017, son cerca de 48, 58 casos alrededor de eso, ¿no? Entonces, la cantidad de años ha ido generando, pues, estas contingencias y hoy vemos casos que, por ejemplo, menos mal, hay algunos que han ganado y que lo que nosotros estamos haciendo es, por un tema, o sea, reponerlos y llegar a un acuerdo para no pagar la brutalidad de dinero que hay que pagar por la cantidad de años y por todo el tema de indemnización y, en fin, todos los términos legales que hay cuando hay, pues, un despido arbitrario, ¿no? Entonces, estamos en ese proceso, tenemos realmente un equipo corporativo legal donde nos hemos enfocado en fortalecerlo para poder encargarnos la parte penal, la parte laboral, la parte comercial, en fin, ¿no? O sea, todo lo que implica cada sector tributario, arbitraje, para poder darle el lugar a cada caso y poder ganarlo. Porque si nosotros, evidentemente, dejamos, como algunas administraciones han dejado, que pasen todas estas situaciones, las contingencias crecen y, evidentemente, la deuda sigue aumentando, sigue creciendo y, al final, esto es una bola de nieve. Hoy nosotros lo que hacemos es conseguir los ingresos o tener el dinero para poder vivir el mes. Todavía no estamos hablando de pago de deuda, deuda corriente o deuda tributaria o deuda comercial. Todavía no llegamos a eso porque, evidentemente, nosotros estamos viviendo hoy el día a día, en este caso, el mes a mes, para poder cumplir con las obligaciones que te asfixian. Porque el club, lamentablemente, no tiene los ingresos, más aún, no tienes hoy taquilla. Entonces, no tiene los ingresos para poder cubrir una planilla o un gasto mensual que está por encima de los 550 mil dólares. O sea, ¿cómo puede ser posible que una institución prácticamente que está en crisis, hayan originado eso? O sea, eso... Entonces, nosotros estamos, de alguna manera, comenzando a... Bueno, ya, ya, ya hemos podido reducir en 250 mil soles solo en planilla para este mes, justamente con el tema de reducción de personal y, evidentemente, con causales de despido y con argumentos legales para poder no generar justamente contingencia cuando mañana más tarde hay algún tipo de denuncia. Están los argumentos legales para poder neutralizar cualquier contingencia económica en perjuicio de la institución. Entonces, este es un tema más que complejo, por eso me ven ya con más canas y con algo agotado, porque esto es de todos los días y hay que ir solucionando día a día y tomando decisiones para poder ir controlando al dragón. Este es un dragón de varias cabezas y cuando cortas una, aparecen dos. Entonces, estamos tratando hoy de no cortar cabezas, sino tirarlo al piso para darle la estocada en el corazón y poder matarlo. Pero hoy estamos tratando de domarlo, ¿no? Creo que estamos yendo bien, pero eso, evidentemente, pues, no... Te enfocas en una cosa, nos enfocamos en la parte deportiva, la parte deportiva hace que se tranquilice, digamos, el tema emocional, pero aparece, pues, la parte legal con mil problemas, la parte financiera con mil problemas, la parte marketing con mil proyectos y procedimientos que hay que desarrollar, la parte de unidades de negocio, la parte de infraestructura con millones de problemas que tiene cada infraestructura, desde falta de luz, hasta limpieza y abandono en otros, ITSE en otros, defensa civil en otros, predios y arbitros prácticamente en los tres. Entonces, esto es de todos los días. Entonces, no... Yo entiendo que quieran... que traiga Dani Alves. O sea, eso solamente... Hoy, hoy es un sueño, ¿no? Hoy eso es un sueño. Yo espero que esto, evidentemente, pues, podamos tener un proceso a mediano plazo, al menos, para poder llegar a estabilizar a la institución y que mañana más tarde quien pueda venir, pues, siga un proceso así, transparente, limpio y pueda... se pueda encaminar al club, porque esto, lamentablemente, es durísimo. Esto no es, este... Qué lindo manejar a la institución más grande del país, porque, claro, sería lindo si estuviera saneado económicamente y no tuviera la cantidad de problemas que se tienen, pero, bueno, es lo que corresponde y estamos batallando para poder solucionar esta infinidad de problemas que tiene el club y es una tarea, pues, este... cada vez 24-7, ¿no? Esto no es, este... Esto no es ya, este, de lunes a viernes, a la segunda tarde sales de tu oficina y te vas a tu casa. No es así, ¿no? Sí, 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 queda claro. Yo, a ver, voy a meterme en mi mundo financiero y como contador. Y es una pregunta que en realidad yo siempre le he pensado, pero nunca te lo he preguntado ni a ti ni al grupo que tú lideras. ¿Tenemos algún estado financiero digamos que hayas recibido de la gestión anterior? O sea, tú sabes... Como te digo, como te digo, nosotros recibimos en caja 190 mil dólares cuando perfectamente sabes, como ya lo he mencionado, que el gasto mensual es de 570 mil dólares aproximadamente. Entonces, había que hacer gestiones para comenzar a cobrar, comenzar a generar. ya estamos generando con la reactivación de socios, con las escuelas. Ya hoy tenemos un ingreso en dos semanas de aproximadamente 100 mil soles, que eso ya al menos comienza pues a... Más allá de que no vas a cubrir este... No es un monto que vaya a cubrir pues gran parte o gran porcentaje de esto, pero ya comienzas a generar algo que antes no hacías. El cobrarle a los sponsors ya hoy están comenzando a pagar algo que debían, por ejemplo, Caja Huancayo debía hace dos meses, ya se está poniendo al día. Con Solvet, por ejemplo, hemos llegado a un muy buen acuerdo para poder tener una renovación importante y con ello pues puedan darnos un adelanto para comenzar a cubrir este año, que este es un año más que complicado y estamos jugándonos instancias finales del torneo donde estamos ya en zona de clasificación de copa y eso a nosotros evidentemente lo vamos a vamos a pelearlo con los dientes, con cuchillo entre los dientes, por eso nosotros enviamos una carta a la federación o yo estaba furioso como creo todos los hinchas porque más allá de haber ganado a Huancayo a uno le pueden cobrar un penal como el que le cobrara el segundo penal no lo pueden haber cobrado, no se lo deben haber cobrado, entonces ahí te das cuenta que la federación prefiere a Huancayo antes que cuidar un producto como la U ¿no? entonces eso es lo que nosotros no podemos permitir, tenemos que proteger evidentemente al mercado y en mi caso yo tengo que proteger a mi institución con uñas y dientes y es por eso que hemos enviado un documento lapidario ante ese árbitro que quedó en evidencia ¿no? que fue pues un cobro que a todos nos sorprendió y es por ello que hemos solicitado pues que no nos vuelva a arbitrar ni este año lo que queda el campeonato ni el próximo año y más bien estamos buscando justamente clasificar ese torneo porque no solamente te da un prestigio deportivo sino te da un ingreso económico importante a nuestras arcas para poder seguir equiparando el tema financiero entonces a nosotros no nos van a meter la mano a bolsillo no nos van a meter la mano a bolsillo lo vamos a pelear con uñas y dientes y es por eso que hemos sido drásticos en tomar esta clase de decisiones porque hace mucho tiempo el club no lo respetaban bueno hoy o nos respetan a las buenas o nos respetan a las malas pero vamos a dar pelea somos el club más grande del país y nos vamos a hacer respetar de acuerdo y concordamos contigo porque yo digamos insisto en el tema en el tema de los estados financieros en el tema de las deudas porque el segundo punto que vamos a tratar el día de hoy es el tema societario y tiene mucho que ver tú nos has comentado que has encontrado un club con 190 mil dólares en caja que tenía una deuda al momento que tú asumiste de más de 500 mil dólares 570 mil y evidentemente eso en cualquier empresa grande o mediana pues simplemente te manda a la quiebra no tienes liquidez y la explicación que ha dado ha sido clara es comprensible que el hincha se tiene que poner la mano en el pecho y otra en el bolsillo y acá viene el siguiente punto el tema societario ya sabemos que hay digamos dos vertientes el primer tema es los socios que se tienen que activar y algo que estamos esperando la mitad del país más uno que es el tema del socio hincha todos queremos ser socio hincha todos queremos meter la mano a nuestro bolsillo y colaborar con el club ok entonces ahí sí nos gustaría que nos expliques de manera general para que el hincha ya se vaya digamos compenetrando con este tema del socio hincha y también ya vaya digamos guardando sus ahorros sus grandes o pequeñas utilidades para que en el momento indicado pase a ser el socio hincha de la U que tanto todos anhelamos el tema el tema de la reactivación del socio yo no entendía por qué no los socios no tenían participación en las administraciones temporales cuando la ley desde ningún ángulo te prohibía la 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 participación del socio ¿no? que es evidentemente pues porque ninguno ninguno quería tener esta clase de relaciones ninguno ninguno conocía realmente este esa relación club el club entre los deportistas los dirigentes el socio el hincha no lo conocían ¿no? todos eran muy de la boca para afuera soy hincha la U y decían mil y un tonterías pero ninguno realmente ha ha vivido eso ¿no? a mí me tocó vivirlo desde juveniles en la U y yo yo lo veía entonces yo siempre me preguntaba por qué el socio no está presente por qué el socio no está activo entonces ahí es donde nace no solamente por un tema de vínculo y de relación sino también por un tema de necesidad ¿no? la reactivación del socio y así es como tuvimos la relación con una gran mayoría de los socios para poder tener este vínculo y poder reactivar de manera conjunta dado que el club es el vehículo la reactivación de la masa societaria y así es como hemos lanzado este programa evidentemente mejorable perfeccionable no es un programa que ahí queda y ya está porque no este es un tema mejorable perfeccionable pulible ¿no? y lo seguiremos mejorando seguramente con la cantidad de aportes que 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 nos van a dar los socios este que nos van a que nos van a seguir dando ¿no? básicamente este los socios con con sus iniciativas y sus propuestas como segunda parte ya después viene el socio hincha ¿no? el socio adherente ¿no? este que todavía se está en ese proceso legal ¿no? porque este es un tema evidentemente de apertura del padrón y el padrón los únicos quienes abren el padrón y y deciden básicamente quienes ingresan y quienes no son básicamente los socios no es el club son los socios entonces eso para también los mal hay los malaleches que ya sabemos de dónde vienen que dicen y hablan que eso no se puede o o de repente pues este tienen otra 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 intención que se yo ¿no? acá el tema es que los mismos socios son quienes reaperturan el el padrón y tienen su comisión este evaluadora y serán pues ellos quienes den la apertura para para poder este registrar al nuevo socio esto todavía lo estamos afinando con la parte legal para evidentemente no generar ningún tipo de de contingencia más adelante ¿no? Correcto ya me ha sido claro general a ver en principio el socio reactivado correcto va a ser el vehículo que va a permitir que todos los hinchas que deseen ser socios lo puedan hacer así de sencillo ¿no? Digamos ese es a grosso modo los socios reactivados son el único vehículo a través del padrón para que los millones de hinchas a nivel nacional y del extranjero se puedan hacer se puedan hacer socios entonces ya los programas que yo estoy viendo justamente para los los socios que se están reactivando hay una cantidad de campeonatos internos hay una cantidad de cosas muy divertidas muy muy simpáticas que como te digo en dos semanas hemos generado cerca de 100 mil soles por justamente la reactivación que al club pues le caen de maravilla está clarísimo que todavía falta muchísimo y que confiamos plenamente que esto se va a ser sostenible y que va a seguir creciendo pero teníamos que partir de algo y ahí es donde no podíamos dejar de lado todo el tema de la participación como tal entonces cuando me han dicho va a haber el campeonato interno de socios se va a hacer en el Lolo el Lolo está quedando muy bonito todavía no podemos ir y bueno está quedando bonito gracias a los hinchas gracias a la participación de su misma gente porque no era no era un verso decir la voz de su gente la voz de su gente por eso que yo abrí las puertas porque necesitamos manos necesitamos ayuda y la ayuda te la tiene que dar su misma gente entonces el Lolo hoy está pintado por sus mismos hinchas por también parte de socios que han barrido limpiado baldeado pintado acomodado lo están poniendo muy muy bonito entonces volver a utilizar el Lolo va a ser pues una satisfacción enorme para la misma institución Campomar todavía no lo podemos usar por el tema de la burbuja sanitaria porque está entregando el primer equipo porque está entregando los sub 18 en la viduta todavía no podemos utilizarlo pero esto se termina ya ahora en octubre fines de octubre y vamos a volver nuevamente a tener operativo rehacer la piscina pintarla para que el socio vuelva a tener este su sede y pueda disfrutar de su sede sus sus zonas de parrilla entonces yo creo que ese mensaje que se va a llevar el socio hoy activo va a generar mucho más ganas y entusiasmo al posible nuevo socio ¿no? entonces nosotros vamos como lo dijimos vamos a poner nuevamente a la institución en el lugar que merece pero esto la vamos a hacer en conjunto no lo estamos haciendo nosotros solos por eso el reconocimiento mi reconocimiento y por parte de toda de toda el equipo hacia el hincha y hacia el socio porque se están fajando y estamos recuperando la institución de una manera tenemos un mes y en ese mes ya tenemos luz en Campomar ya ahorita están poniendo ya la luz y el agua en el holo ya está limpio y ordenado el holo ya hemos activado el polideportivo ya mañana la conferencia de prensa del volei este el equipo se ha recuperado deportivamente ya estamos en zona de Copa Libertadores estamos estabilizando el tema económico y tratando de cumplir evidentemente en los plazos este que corresponden o sea le hemos dado un vuelco tremendo en tan solo un mes pero falta 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 muchísimo pero hemos hemos arrancado así de manera transparente y con buen pie y con toda la fuerza por eso como le digo a mi cada vez me van a ir viendo agachándome un poco más pero es lo que toca es lo que corresponde porque yo no voy a parar hasta ver a mi institución saneada ordenada y libre de tanto sinvergüenza tal cual a ver queda claro el hincha de la U es súper exigente lo vemos en las redes lo vemos en las calles porque nos habíamos acostumbrado y aunque tú más o menos tienes mi edad a hacer lo mejor de lo mejor en estos últimos años eso ha venido decayendo por el propio proceso concursal y las administraciones pero yo insisto ya en el tema de la apertura societaria para los nuevos socios es un tema que que te pedimos todos los hinchas ahí tenemos que ver la manera de que pueda ser digamos yo sé que hay un tema legal un tema estatutario pero tiene que ser lo más pronto posible porque el hincha quiere colaborar y el hincha apoya y era esto era uno de los puntos que nosotros teníamos en la agenda el ímpeto del hincha las asustaciones por apoyar al club la verdad nosotros también desde acá de justicia nos sacamos el sombrero porque el apoyo al club no es de una sola persona o de un solo sujeto es de todo el pueblo crema y eso en realidad ya merece pues que se reconozca y que se alabe ¿no? Sí, claro claro la segunda etapa del tema socio se va a dar yo calculo que la primera semana de octubre 10 de octubre si esto es ya o sea pronto yo no quiero adelantarme por encima de las gerencias pero esto esto es pronto 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 entonces hay que tener un poquito de paciencia yo sé que la gente quiere apoyar pero nosotros no podemos cometer los errores que han cometido las otras administraciones para generar contingencias mañana más tarde ¿no? y esto pueda de alguna manera traer problemas en un futuro así que las cosas hay que hacerlas bien hay que hacerlas ordenadas y legalmente viables así que poquito poquito más más de calma nada más para poder tener todo todo bien en orden y los nuevos los hinchas futuros socios puedan pues este tener todos estos beneficios que el club les pueda dar ¿no? Oh perfecto y perfecto ya se me había pasado un tema que yo creo que es importante el tema de estados pasivos ocultos a ver más o menos de cuánto estaríamos hablando en el tema de de humbro ¿no? de la de la posible deuda o la posible no el tema sí o sea eso eso lo va a definir el poder judicial eso lo va a definir el poder judicial y y como te digo en el caso que tenga que terminemos teniendo a dos marcas activas ahí va a haber un tema de indemnización que ya eso pues yo no puedo decir de cuánto va a ser porque eso cada cada marca tendrá que decir acá el problema es la contingencia que han generado estas administraciones pues este o esta administración que arbitrariamente pues este tiró abajo un un contrato para meter otro y bueno hoy estamos pagando las consecuencias el club está pagando las consecuencias de esa de esa decisión ¿no? Perfecto perfecto Ian otro tema importante que está en la agenda del programa del día de hoy el tema del monumental y la arborización ¿no? nos enteramos esta semana y la semana pasada de que bueno tú tuviste una una reunión y lo vimos al alcalde de Atevitarte contigo ahí en los alrededores de nuestro de nuestro templo el monumental y y claro nos enteramos por ahí que había una deuda cuantiosa en el tema de arbitrios ¿no? en el tema de tributos municipales a ver nos gustaría saber en qué pasó y en qué va eso ya ¿no? porque por ahí nos han comentado que posiblemente llegue a un buen acuerdo y que el alcalde por ahí es es más crema que tú y yo que me dices al respecto sí hemos tenido ese acercamiento a raíz de este esta posibilidad que 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 bueno el alcalde vino que de alguna manera proponernos ¿no? y es un tema de arborización en las partes en los bordes básicamente de del estadio monumental no es este en los cerros esto es básicamente dentro dentro del área que le corresponde al estadio monumental ¿no? entonces era comenzar a arborizar las zonas que estaban básicamente pues en tierra ¿no? en piedras y bueno ellos mismos son los que han donado los árboles y ellos mismos son los que han venido a sembrar y son o sea es un proyecto muy interesante por parte del mismo municipio ¿no? y ahí a partir de ahí es que viene la relación con el alcalde que es recontrincha crema y que evidentemente pues quiere el beneficio para su comuna para su distrito y que mejor pues teniendo esta buena relación con el club ¿no? a partir de ahí es que les mostramos esta deuda de precios y de arbitrios que la suma total está alrededor de los 12.5 millones de soles porque no se ha pagado en el año 2012 2017 18 19 20 21 y ahí es donde se hablaba de ciertas amnistías y de ciertos beneficios que podrían hacer de que la deuda la podríamos de alguna manera este reducir a casi la mitad ¿no? porque evidentemente el tema de predios no se no es reducción cuando ya bueno cuando ya estás en coactiva ya no tienes este ya no tienes este posibilidad de de prescripción ¿no? de la deuda entonces hay un tema de reducción en arbitrios ¿no? más no en 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 predios excepto como digo la amnistía entonces ahí salió la posibilidad de estos ajustes para poder al menos pues este reducirlo notablemente digamos una deuda pues que para el club hoy es impagable ¿no? y a partir de ahí generar pues un cronograma y que ese cronograma pues se cumpla ¿no? porque anteriormente ya se había hecho un cronograma y ya lo hizo una administración y la siguiente administración lo dejó de pagar y se vuelve a caer este esas posibilidades de cumplimiento de una deuda pues que que como repito es es impagable ¿no? entonces este estamos haciendo las gestiones para poder solucionar ese lío que han generado pues estas administraciones si ya menudo problema ¿no? por los importes por la cuantía en realidad si es un dolor de cabeza que en su momento se va a tener que ver y nuevamente acá vemos el tema de que no se piensa solamente en el hoy sino también en el mañana hablamos de una deuda que no se sabe con hombro de una deuda de tributos queda claro que el código tributario como tú lo indicabas permite pues una amnistía en el caso de estos derechos estas tasas esos tributos y lo peor de todo Jan que esta deuda es corriente ¿no? esta deuda no es concursal o sea esta deuda tenemos que pagarla en el momento que no tienes que pagar sí o sí porque si no viene pues otra vez el tema coactivo y el embargo y en fin así que este es un tema bien delicado como digo ¿no? son varios frentes los que hay que atacar no es solamente enfocarse en la parte deportiva y que la parte deportiva no porque acá hay problemas financieros terribles hay problemas legales terribles dentro de los legales son varios varias ramas que hay que afrontar en la parte marketing hay varios programas que tenemos que de alguna manera sacar adelante para generar ingresos o para este darle ciertos beneficios a una cantidad de masa de personas ¿no? este como digo la problemática de los inmuebles cada uno tiene su propio problema así que este es un este es un este es un este es un lío grande que ha sido originado en todo este trayecto de aproximadamente diez años y donde se la han pasado pues este generando el incremento de esta bola de nieve ¿no? cada administración y por más que hay alguno que pueda decir mi administración fue mejor que la otra lo cierto es que hoy estamos con esta terrible deuda y tenemos pues que 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 seguir este batallando para poder estabilizar de alguna manera una situación crítica ¿no? Sí Jan a ver yo siempre voy a insistir cada vez que conversamos ¿no? el tema a ver como bloque lucha justicia para la U no solamente era un hombre sino era digamos un sentir ¿no? de los colectivos que se formaron allá cuando salió la norma del proceso concursal por el 2012 ¿no? todos los colectivos las preocupaciones que hemos venido luchando para que la deuda se sincere ¿no? y ese es un tema muy importante yo insisto hay mucha gente que todavía no valora o digamos no no ve y no tiene en cuenta la real dimensión de lo que se ha conseguido ¿no? sacar a Erenco porque si no se sacaba a Erenco ya evidentemente estas cosas que tú estás comentando se van a multiplicar mientras el tiempo avanzaba y cualquier proyecto para pagar la deuda iba a caer en saco roto eso lo tenemos claro ¿no? lo que se ha hecho el día de hoy es sacar a Erenco y que todas estas tropeías y digamos sacadas de vuelta de la norma y aumento de la deuda sin justificación alguna y con un descaro tremendo iban a seguir entonces el tema de la deuda concursal el tema que nos unió en esta cruzada para para sacar y suspender el proceso concursal con esta bendita ley tiene un punto muy importante Jan que yo te lo quiero preguntar es el tema de de cómo va este proceso y cómo va lo que indica la normativa de la ley o sea cómo va el tema de la comisión de alto nivel cómo va el tema yo sé que es un tema legal es un tema que tú digamos no ves directamente pero el hincha pregunta el hincha quiere saber ok ya el club está funcionando etcétera 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 pero queremos saber cómo va eso cómo va lo estipulado y lo establecido en esta bendita ley que nos ha nos ha permitido tomar un respiro y que el hincha no lo tiene claro ¿no? lo tenemos en cuenta sí mira este es un tema que le compete puntualmente al legislativo y lo que nosotros podríamos hacer digamos es presentar de alguna manera un escrito para solicitar el avance o en qué situación está la conformación de esa comisión de alto nivel evidentemente el club como interesado ¿no? este lo debería hacer así que estamos en ese proceso porque el legislativo claro de momento tiene pues una cantidad de también de problemas que que bueno que lo vemos por la coyuntura y lo vemos día a día pero tenemos que evidentemente nosotros enviar esa comunicación para poder saber en qué situación está y bueno y que de alguna manera pues también ya ya esa comisión se establezca y bueno y empieza a funcionar ¿no? porque evidentemente pues el club tiene que tener ya un proyecto a largo plazo yo estoy haciendo evidentemente un plan madre ¿no? este para poder para poder evidentemente encaminar el proyecto U como tal ¿no? de saneamiento del club como tal pero claro la ejecución de ese plan matriz digamos este lo va a tener que hacer evidentemente una administración que tenga ya la sostenibilidad a mediano o largo plazo ¿no? porque esto no se va a solucionar en un mes en una semana no esto se va a solucionar en función a ser ordenado a ser planificado y a ser transparente y para eso pues se necesita ya saber evidentemente en su debido momento en qué situación está esta comisión para que a partir de ahí pues se cree la normativa que se tenga que crear y a partir de ello pues este la ratificación o la designación ¿no? del de la administración ¿no? De acuerdo el hincha el hincha Yang que ha venido pues luchando estos años va a estar muy atento digamos a las decisiones que se tomen en el Congreso ¿no? porque nosotros entendemos que el tema de la de la quebrada constructora aún no se ha acabado en la medida que tenemos dos vertientes ¿no? Hemos conversado también con con mi colega Franco nuestro colega Franco Velasco es el tema judicial de la casación y este tema comercial y el tema del Congreso ¿no? De ahí y te aseguramos Yang y a futuros administradores ¿no? que vengan posiblemente más adelante de que el hincha siempre va a estar comprometido en buscar el beneficio únicamente para el club y solamente para el club ¿no? y eso hay que tenerlo claro Franco tú ya nos conoces a todas las asociaciones que hemos venido digamos luchando y apoyando en esta lucha y bueno ¿no? que se ha visto culminado con esta ley que insisto como lo decían ustedes nos ha dado un respiro ¿no? solamente un respiro y hay que aprovechar al máximo para poder saner el club ordenarlo sincerarlo denunciar a los que se tengan que denunciar y en su momento encaminar para que el club vuelva a ser de los de los socios y de toda la hinchada de la U ya otro tema muy importante que no puedo dejarlo pasar ¿no? yo sé que lo has hablado lo has comentado en otros programas pero en justicia no 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 te le hemos preguntado por el tema de que nosotros pues digamos mayoría noventeros defendemos a nuestros ídolos queremos a nuestros ídolos y sabemos la valía y el trabajo que han venido haciendo de manera digamos digamos oculta ¿no? sin mostrarse porque así son uno de ellos es por ejemplo el Puma Carranza quería preguntarte el tema de la contratación de jugadores digamos para la parte deportiva yo sé que te lo han preguntado pero digamos este programa no lo hemos hecho y nos gustaría que digamos para todos nuestros nuestros televidentes nos explique básicamente el por qué y cuál es el objetivo de esta contratación sí a ver el tema del Puma es un tema justamente a raíz de como lo mencioné anteriormente la cantidad de contingencias que habían dejado otras administraciones el caso del Puma es un tema también similar porque él tenía un contrato en el año 2016 donde lo despiden arbitrariamente y al despedirlo arbitrariamente él hace una 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 demanda ¿no? contra la institución evidentemente por despido arbitrario y llega a un acuerdo con con el administrador con Carlos Moreno donde le hacen un refinanciamiento y llega a un acuerdo pero lamentablemente como ya sabemos cómo este tipo se manejaba este no le cumplieron ese refinanciamiento entonces se vuelve a caer ese ese contrato digamos y y bueno y él pues tenía todo este incumplimiento entonces había quedado para justamente el tema de la de una nueva demanda él no no llegó a al extremo de la demanda y ahí es donde nosotros bueno apareció lo de la ley nosotros concursamos eh ganamos y bueno y el Puma eh hace justamente el planteamiento de oye qué va a pasar ahora con con esto ¿no? entonces llegamos a un acuerdo con él eh con referencia a a darle solución a esta contingencia y evidentemente pues tener a uno a uno de los ídolos de la U dentro dentro de de la institución o sea no había no había mucho que que este discutir ¿no? entonces eh yo estaba necesitando la parte deportiva a una persona que sea evidentemente un nexo entre las divisiones menores con la parte eh la reserva que en este caso no hay reserva pero es la la 18 y de la 18 a la a al profesional no teníamos ese nexo porque el coordinador que yo he encontrado ya ahí en el fútbol en la sub 18 que es Coco Araujo con el profesor Espona y el entrenador Martín Ramírez ellos tienen contrato por un año más entonces yo no he querido generar ningún tipo de contingencia cambiándolos lo que sí evidentemente eh están pues en una evaluación continua porque acá lo que se quiere es generar ¿no? y en ese en ese en ese en ese aspecto lo que yo necesitaba es justamente la imagen que genere identidad y que sea esa esa relación entre las divisiones menores con todo lo que he explicado ¿no? eh el tema de por ejemplo Javier Chirinos también Javier Chirinos él estaba está en la institución trabajando de manera remota no es que yo lo estoy contratando nuevo lo estoy trayendo no él ya estaba y simplemente lo hemos puesto en parte escuela él está viendo escuela del Monumental y eh Salguana está viendo escuela de de Lolo Fernández que ellos están porque tienen contrato ¿no? y después o sea cuando dicen pues este porque la verdad a mí eso ya o sea me parece me parece gracioso ¿no? el tema de está llevando a los amigos a sus amigos ¿no? en el fútbol para empezar difícilmente alguien tiene amigos muy difícil muy muy difícil entonces también para tocar el tema de Paolo Maldonado porque decían a su amigo bueno Paolo fue compañero mío en alguna época y y yo vengo haciendo análisis de perfiles en general yo tengo una lista de una cantidad de entrenadores para fútbol juvenil fútbol de menores y fútbol profesional en el tema de fútbol de menores yo a Paolo tenía metido dentro de un de una cantidad de entrenadores fútbol de menores en el tema de fútbol femenino lamentablemente no hay entrenadores este en el medio peruano mejor dicho hay muy poquitos muy poquitos entrenadores especializados en fútbol femenino entonces como no tenemos la capacidad económica para traer que me hubiera encantado traer a un brasilero a un noruego a un sueco que son especialistas en fútbol femenino no tenemos la billetera para poder traerlo tendríamos que ver dentro del medio local entrenadores que calcen con con ese perfil y con ese presupuesto lamentablemente después de haber revisado con el jefe polideportivo los currículums que llegaban y los precios que manejaban que dicho sea de paso eran pocos currículums este no teníamos la billetera tampoco para pagar para desarrollar entonces mi idea era adaptar a algún entrenador de fútbol que haya pasado fútbol de menores que tenga relación que tenga identidad que cubra otros aspectos que por ahí un especialista en fútbol femenino no me lo iba a dar y evidentemente que calzara dentro del presupuesto y así es como yo conseguí una cantidad de entrenadores que tenía a Paolo porque porque él ya estaba trabajando últimamente en el equipo viendo el tema de fútbol de menores y así es como compartió la posibilidad cuando yo lo entrevisto porque ese es un tema netamente profesional de entrevistarlo si tenía evidentemente el perfil él ya había estado con el grupo de jugadoras a inicio del año donde yo termino yéndome y muchas de las futbolistas cuando yo pregunto me dieron muy buena referencia del entonces esto no ha sido un tema de oiga póngalo nomás pues no como algún mala leche que ya sabemos de dónde viene evidentemente esos comentarios creen así que al final este es un tema de rendimiento de resultados y evidentemente de billetera entonces hay que esperar yo confío plenamente en las decisiones que yo tomo porque justamente tengo un poco más de 30 años en este tema y algo creo que he demostrado que algo sé algo conozco en la parte deportiva ¿no? lo estamos viendo hoy con el equipo con el equipo profesional todavía no me he metido de yendo en la parte de la sub 18 que ya lo voy a hacer en su debido momento y bueno el próximo año veremos pues cómo empieza el campeonato o los campeonatos de todo el tema de polideportivo y ahí es donde me sentaré con el encargado polideportivo para hacer justamente los ajustes que haya que hacer porque evidentemente queremos ganar y ser competitivos en todo esto ya vamos a dejar de lado el tema el tema económico yo creo que con poquito podemos hacer muchísimo y vamos a enfocarnos en ser competitivos que es lo que más queremos la U no puede tener algún equipo que no sea competitivo porque esta U que se lleva acá en el pecho tiene historia y esa historia la han hecho personas que se han roto el alma y yo soy uno de ellos porque me ha roto el alma para poder conseguir una estrella para poder conseguir esos palmarés que hoy el club tiene entonces no podemos permitir de no hacer equipos competitivos y con entrenadores que den la talla a raíz de los resultados se hablará se verá se dirá y evidentemente se evaluará ¿no? clarísimo ya la verdad que ha sido un programa bastante digamos entretenido en el tema de las preguntas y las respuestas nosotros como justicia para la U digamos valoramos digamos el accionar de las personas y la transparencia ¿no? valoramos la democracia e insistimos a todos los hinchas nosotros seguimos los comentarios de los hinchas de a pie los hinchas de lucha y los hinchas que hemos estado más allá de ¿no? apoyando el tema de la ley de la copia pero yo ya y no es que te pase la mano en realidad a la administración en sí hemos venido pues de una dictadura quiero hacer una analogía con el tema político ¿no? hemos venido de Cuba donde era complicado tener al administrador ¿no? que hable y responda a las preguntas a Boquejarro y todas las preguntas del hincha ¿no? entonces nos habíamos acostumbrado a eso ¿no? a que los entrenadores comiso lo digo con nombre propio se burle del hincha y no pasaba nada ¿no? el día de hoy agradecemos a la administración agradecida por su persona a que exista transparencia y democracia y a que te tomes el tiempo porque se te ve cansado de responderlos a todas las preguntas para que el hincha sepa las cosas que se vienen haciendo en el club errores van a haber insisto no paso la mano en ahí pero van a ver pero si se hace con la transparencia del caso como entendemos se viene haciendo solamente vas a recibir el apoyo de toda la hinchada ¿no? y eso es lo que queremos transparencia porque la transparencia viene de la mano con la confianza y la confianza viene con inversiones con credibilidad y con todos estos conceptos que el día de hoy en el buen gobierno corporativo que tú también lo manejas hacen de una institución grande y de todo esto van a venir los buenos resultados deportivos así que todo es una consecuencia ya ya te cedo la palabra para que digamos nos comentes las últimas palabras en base a esta entrevista del día de hoy mira hay un tema que bueno que yo evidentemente no no voy a entrar a a intercambiar digamos este opinión ¿no? este tú ya lo has mencionado ¿no? nosotros los hinchas ya yo hablo como hincha ¿no? no teníamos la oportunidad de ver a los administradores hablando o teniendo esta interacción ¿no? no iba a pasar porque evidentemente son personas que no conocen el sector no conocen el medio y tampoco se exponen evidentemente porque no entienden no entendían de esto ¿no? yo cuando hemos hecho la entrega de en este caso mi caso la recepción de las sedes el señor Sierra Alta nunca había ido a Lolo Fernández cuando fue a Campomar creíble no tenía no tenía ni idea de lo que había de lo que era entonces ahí uno se da cuenta evidentemente pues que las personas estas personas no iban a exponerse a una situación como esta de hablar de mencionar preguntar responder yo te lo dije y se los digo absolutamente a todos yo no tengo ningún problema en responder cualquier cuando me dicen ¿de qué podemos hablar? de lo que quieran no tengo ningún problema en decir absolutamente nada y diré lo que creo lo que pienso y si te gusta bien y si no te gusta qué pena así soy yo y es lo que he encontrado y es lo que pienso y es lo que digo entonces cuando veo a veces hoy porque muchos me mandan hasta listas de jugadores que quisieran tener entonces este yo no voy a hablar y lo repito no voy a hablar de de futbolistas que llegan futbolistas que se van no voy a hablar hasta el término del torneo porque en eso justamente hemos quedado con Gregorio y es un tema netamente de respeto así que a todos esas esas dos páginas malaleches que ya sabemos de dónde vienen sus comentarios este sean no sean tan obvios no no sean tan evidentes de tratar de desestabilizar lo bien que estamos haciendo las cosas porque evidentemente ustedes no han tenido la capacidad de hacerlo entonces no pierdan el tiempo en seguir poniendo este Ferrari ya le dijo chau a tal o cual jugador porque todo eso es mentira yo me la paso en reuniones todo el día y paro es más yo difícilmente voy a los entrenamientos es más esta semana todavía no he ido estoy pensando recién ir el día viernes espero poder ir el día viernes que tampoco es seguro porque evidentemente pues el club no te da para tomarte el tiempo de poder ir a ver los entrenamientos y más o menos tener una idea la evaluación evidentemente va a estar única exclusivamente en estos bueno en las ocho fechas que quedan que ya hoy solamente quedan cuatro y donde hoy estamos pues en zona de Copa Libertadores y es lo que vamos a seguir peleando por eso que hoy nosotros a los jugadores al comando técnico no vamos a a decir absolutamente nada hasta el término del torneo y eso para dejarlo claro desde ya para que se siga con la tranquilidad con la que hoy estamos y sigamos disfrutando del buen accionar de Gregorio de los jugadores ¿no? Gregorio ha podido recuperar un ánimo que estaba en el suelo y que hoy el funcionamiento hoy vemos un funcionamiento completamente distinto porque hoy se ve una U completamente distinta y bueno yo sé gracias pues al buen comportamiento a la decencia y a la transparencia con la que trabajamos todos ¿no? así que hay que seguir en esa lucha y poder pues en la última fecha celebrar esta clasificación a Copa Libertadores que es este primer objetivo que nos hemos trazado como administración correcto ya claro como siempre gracias por 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 la entrevista esperamos tenerte pronto con novedades a favor de de nuestro club ya y dan de de hacerle la suerte al primer equipo al profe Goyo para que nos metamos en 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 la Copa Libertadores como como tercer ¿no? como tercer mejor en la tabla acumulada ¿no? y bueno señores que usted nos siga acompañando miércoles tras miércoles les agradecemos su su digamos su tiempo por apoyarnos siendo ya las casi casi once de la noche nos despedimos y nada hasta el próximo miércoles que tendremos como invitado a Rubén Techera ¿no? aquel buen jugador Jan Ferrari que estuvo en la final ¿no? de 1972 que lamentablemente perdimos con Independiente pero bueno vamos a entrevistarlo para que nos comente su situación y que nos comente también cómo ve al club desde desde Uruguay que donde él se encuentra en estos momentos gracias amigos hermanos de Justicia para la U y nos vemos el próximo miércoles y dale U y dale U señores de Justicia de Justicia me ven que yo llevo en el alma la norte en todo momento siempre me acompaña que abrazarnos hermanos que abrazarnos porque queremos que tal vez de su sentimiento no 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 le voy a seguir alentando recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos cuando enfrentamos a la casa y a la policía a los jugadores les pido que dejen la vida que siempre Recuerde que la luz de la hinchada en el día Se viene la hinchada, merengue Se viene la hinchada, merengue Se viene la hinchada, merengue Que nada va a parar